¡Mmm! ¡Maria! Comenzal está comiendo Bartolo, miren mis niños ve, comiéndome unos ricos taquitos flauta y me acordé de que tengo que hacerles la tercera parte de mi historia pero fíjense que me regañaron la maría me regañó porque me dijo me traje pollo que yo no llévatelo para el trabajo mañana que yo no no llevo un orden me dijo porque es que ella quiere que yo les cuente desde que cuando yo salí del Salvador hasta que llegué acá y me brinqué esa parte entonces le voy a narrar poco más o menos de cómo fue mi travesía de cómo fue de que yo me vine para acá para Estados Unidos así que habrán bien los oídos oigan porque hoy día no lo voy a repetir pero miren mi viaje fue un viaje relámpago la verdad de repente de un día para otro se me cruzaron los cables y dije yo me voy me voy porque me voy porque anteriormente yo ya había hecho tres intentos para venir acá en Estados Unidos en el 2005 entonces ya para finales del 2010 principios del 2011 yo dije no ni madre yo me voy me voy anteriormente anteriormente mire cuando uno decide hacer algo dicen que no lo contes no lo digas o no te despidas de nadie para que el viaje si vas a salir de viaje no se te no se te malagüere para que el viaje no te lo salen porque yo eran chilladas que pegaba en el 2005 cuando me quería venir que venía yo solo y de México me regresaban me deportaban de México mmm jalapeño entonces esa vez dije yo no yo me voy y armamos viajes me vine de un día para otro en serio de un día para otro un sábado me vine yo de El Salvador y ya empezó mi travesía agarré un bus fum para San Salvador de San Salvador agarré un bus fum para Guatemala en la terminal de Occidente ahí se agarraba el bus el cóndor se llamaba así se llama todavía creo viajan desde San Salvador hasta hasta Tecumumán y te cobran 20 dólares 20 dólares me costó a mí el viaje por cierto mi viaje me costó 3.500 dólares baratillo me salió ah pues me vine para Guatemala allí en ese cóndor para Guatemala el mismo día en la noche en la noche llegamos allá a Guatemala y bueno ahí nos quedamos en un en un hotelito en Tecumumán y de ahí ¿ah? sí con un chero que venía también venía un chero conmigo entonces de ahí pegué para para pues en la madrugada me crucé el río que divide el río que divide Tecum y Tapachula tan bien tostadito los tacos llegué crucé el río Navarcita y me fui a una combi y venía entonces uno solo a persona o dos es fácil que pase pero si ya venís en grupo de más de cuatro y es bien difícil porque rápido se le ve la cara de mojarra uno si se le nota entonces bueno llegamos a Tapachula de Tapachula agarramos otra combi y a modo que llegamos a Arriaga nosotros agarramos el tren en Arriaga porque allí en Arriaga llega el tren el tren el tren este la bestia yo me subí en la bestia la bestia me llevó hasta Ixtepec en Oaxaca hasta Ixtepec hasta allí iba yo o sea allí me bajé pues toda una noche en el tren en la mañana me bajé antes de llegar ahí al pueblo ese que se llama Ixtepec en Oaxaca porque iba buscando el pueblito que se llama Escuintlepec los que son de México de Oaxaca saben o pueden buscarlo en el en el Google para que para que vean que si si existen esos pueblitos entonces yo venía buscando el pueblito ese que se llama Escuintlepec porque yo agarré la ruta por la sierra puras montañas puras serranillas entonces llegué ahí a Ixtepec en Oaxaca y agarré un bus un bus que iba para Escuintlepec bien me acuerdo porque es que ahí me pegaron la primer correteada ahí veníamos veníamos varios que nos juntamos ahí que en el tren que íbamos de camino que veníamos para acá para Estados Unidos y me dice yo soy como el mozote y mi mamita que en cualquier parte me pegaba usted conoce el mozote es la flor nacional de El Salvador dijo un chipote que le preguntaron que si cuál era la flor nacional de El Salvador y fue el mozote ah pues bueno mi mamita me decía que yo era como el mozote pues hice amigos hice cheradas y íbamos en el bus y por el ferro hacia el bus una calle toda curvosa que se veía me imaginaba las calles de Mejucuarán ah pues y la gente se fijó que lo subimos ahí en el bus porque esa ya era una ruta que tenían los migrantes ya era una ruta que tenían de llegar a ese pueblito de Escuintilepec entonces entonces del salito a mitad de camino venía un pica detrás de nosotros detrás del buba y que nos grita el 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 cobrador y lo dice la migra porque adelante estaba parado en la mera curva estaba parado otro reten que es el reten que había pues porque habían varios carros cruzados y más el carro que venía siguiendo al bus ah pues ya tenían ya el reten que los iban a agarrar ahí y dijo los que son pollos dijo tírense dijo je y donde dijo tírense yo agarré los zapatos con los zapatos en la mano por la ventana del bus me tiré pues como el bus se paró va en lo que se subió un gordito en lo que se subió a la puerta del bus yo me tiré por la ventana y los demás tres otros tres asincheros que habían hecho chero mío en el camino salen para abajo así del cerro para abajo y yo salí del cerro para arriba y sale el bagoso detrás de mí siguiendo párate güey párate no hombre dije yo que espérate me decía espérate güey si no te vamos a deportar no hombre échale papeles me vas a dar le dije yo patita para que te quiero ahí vení a alcanzar le dije como yo traía buena miren a mí siempre me gustó andar en los cerros allá garrobeando en el salvador yo iba a garrobear a buscar cuzucos y de vez en cuando cuzucaba entonces no es en serio hombre iba a cuzuquear a buscar garrobos también entonces yo caminaba estaba acostumbrado a caminar bastante y a subir esos cerros como si nada como me cogí un cerro entonces hey si yo ya el pato el gordito no me alcanzó a medio cerro se quedó y yo allá arriba le tiraba piedrita y yo así alcanzame pues le dije yo y no que me iba a andar alcanzando ah pues y yo solo veía a los demás que estaban siguiendo allá en el plan a los demás y no no agarraron a ni uno no los agarraron nos perdimos pues y pero yo veía el camino era así como zigzallado el camino de de Istepec ahí en Oaxaca a Escuintlepec que va por los cerros ese camino el bus aquí pero allá al final ves que allá va a pasar ese bus porque así es la calle como el camino de la serpiente de Goku así mismito así es la calle ah pues y ah si es cierto y tengo el pollo ah pues esperen que le voy a ir echando al bus está rico ah pues bueno se aburrieron los chamacos se fueron y quizás en el bus ahí iban algo otro que no se pudieron correr pero no que se fueron entonces bueno ya yo veía que ya los carros ni se veían bajé así una vidrera y salí donde donde llegaba a la calle una calle de la calle era polvosa no era calle pavimentada ¿por qué serranilla? pues ah pues y llegamos allá y le preguntamos a un señor ahí que si para dónde era para Escuintlepec porque yo me acordaba que para ahí ese pueblo iba Escuintlepec yo me grababa los nombres eso bien que eso siempre he tenido que no ha sido tan chichuste por eso conozco bastantes lugares porque yo siempre ando leyendo y pregunto ah pues déjame contar la historia María eso fue en el 2005 eso ya lo conté antes en la auditoria anterior ah pues es que ya está me hacía que no estaba pues el día que conté la historia que me caí del tren ah pues míreme bueno llegué en ese pueblito en la iglesia católica de ese pueblo de Cuintlepec el cura le daba posada a los inmigrantes allí a tendalada de pollos que venían tendalada un montón de inmigrantes que venían allí le daba posada si vos querías dormir allí descansar allí y allí en frente de la iglesia estaban los baños donde te ibas a bañar también a las dos de la madrugada salía el bus para creo que Puebla creo que es que se llama es de otro lugar si para Puebla porque yo venía buscando la ruta Puebla DF y pasé por noche por 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 este el 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 Toshimilco ¿sabes? va bueno miren miren bueno llegamos descansamos por cierto las mochilas allí estaba en el bus porque el chamaco del bus en frente de la iglesia allí guardaban el bus entonces ese bus llegaba allí a la iglesia allí que llegaba y vean la María cómo está está fíjate oyendo la historia espero que así estén ustedes también ah pues dije que allí bueno llegamos y como el cobrador ya nos había conocido esta mochila ahí están fuimos los que nos corrimos las mochilas de ustedes ahí están dijo solo que no me pagaron el pasaje porque no le habíamos pagado el pasaje todavía cuando los corretearon entonces le pagamos el pasaje al cobrador bueno fuimos a descansar el cura nos dio comida tacos y y ya al siguiente día dijo miren si ustedes quieren quedar una noche más aquí un día más pues aquí se pueden quedar si se tienen que ir pues igual sigan su camino que Diosito y la Virgen los acompañe y ya bueno nosotros seguimos el camino nosotros queríamos llegar rápido bueno pues vamos a ir caminando seguimos nos subimos al bus y todo el día en ese bus hasta que llegamos a es que yo creo que Puebla es que sería más ahí donde estábamos donde llegábamos ah pues miren de allí llegamos al centro comimos todo eso eran como las 4 de la tarde comimos y pagamos un taxi para que los fuera a dejar a un pueblito que se llama Nochistlán allí en en México también Nochistlán que está antes de llegar a Guaguapan de León porque nosotros ese era lo que llevábamos a Guaguapan de León allí vamos a llegar nosotros la idea ah pues pero teníamos que pasar por ese pueblito que se llama Nochistlán yo ese pueblo de Nochistlán lo había oído en la película de los de los de los hermanos Pérez el corrido de los hermanos Pérez allí ese 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 pueblito de Nochistlán los que son de México y si han visto las películas viejitas antes porque mi papita veía esa película del corrido de los hermanos Pérez que dice que fue Mónico de Luna quien la fecha encendió algo así si el corrido dice así mire años de 1900 muy presente tengo yo ah no es el arroz y te elvira es vago ah pues no no es esa no esa sí espérame 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 lo vamos a buscar aquí vamos a buscar el corrido de los Pérez lo vamos a buscar es que sí lo que se lo voy a enseñar no es que no no lo voy a poner en música mejor lo yo voy a oír ya van a ver ya van a ver qué dice este tonto espérense 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 tantito es que le quiero decir la canción para que se acuerde a ver si la conocen pues que este YouTube no me da jada voy a contar muy bien ¿quiénes han oído la canción? a dos hermanos y un primo hermano también carreras tan afamadas esas carreras de enero eso así va del cerro es que dicen esas carreras del cerro también perdieron dinero bueno bueno búsquenos así miren como los cadetes de Linares se llama la canción del corrido de los Pérez bueno en esa película yo había oído ese pueblito de Nochistlán un pueblito en los cerros no sé pues dije que cuando íbamos a medio camino de ahí de Puebla para ese para ese pueblito de Nochistlán para Guaguapa de León y nosotros pero antes de Guaguapa de León está Nochistlán y no van a creer que montaña aquí de Pino cerro aquí cerro allá y la calle así y que nos sigue la policía la policía pues y que nos corretean otra vez mano y el taxista lo dijo tírense dijo y los corrimos y nosotros para abajo así corriendo en ese cerro y no que los que los agarra a la noche y en el monte y solo se oían los coyotes aúhhh era noche y nosotros caminamos por las veredas así calles polvosas preguntamos pues encontrábamos a la gente y le preguntábamos mires dices que nosotros vamos para tal parte vayanse aquí váyanse allá y dice que llegamos a una casita y vendían ahí jugo, agua en México, pero son las todas y churritos y como llevamos hambre pues fuimos a comprar ahí en la tiendita y le dijimos a la señora si no lo daba, que íbamos para Paraguapa de León pero que, y aquí como se llama se llama Nochistlán vean que es el pueblito de Nochistlán esto aquí pertenece a Nochistlán me acordé yo de la película yo he oído en una película ese nombre, le dije yo si dijo, es que tiene su historia, dijo la viejita pero miren, ya es muy noche para que ustedes vayan solos éramos cuatro tetuntas los que íbamos ah pues si gustan se pueden quedar ahí en el jacal en un jacal le dicen en una rana champita pues ramadita allí los fuimos a quedar como graneros ahí los fuimos a dormir ahí los quedamos en la mañana pues pasaban los buses y ahí en la mañana ya los subimos al bus y seguimos para para ese Guaguapan de León llegamos allá a Guaguapan de León de allí llegamos a a ese Guaguapan de León ahí agarramos el bus hasta el DF de ahí hasta el DF ah pues y pasa uno por por ese en ese lugar entra tiene dos rutas entra por la ciudad o entra por la parte de atrás creo del DF que se llama donde está el lago Xochimilco yo pasé allí en ese lago Xochimilco y me acordaba yo del arroz de Guadalupe porque allí veía yo la miamita veía el arroz de Guadalupe y de allí veía yo las balsas y entonces dije yo vea yo aquí como que ando en las películas en las novelas que miamita ve decía yo pero yo venía emocionado porque venía para el norte ah pues y allí agarramos el tren bala que hay en México ahí hasta la Basílica de Guadalupe yo conocí la Basílica de Guadalupe fui a la Basílica de Guadalupe allí estuve en la Basílica de Guadalupe yo y nos quedamos en un hotel que está allí detrás del cerrito ese porque si ustedes saben la Basílica de Guadalupe está en el cierre del Tepeyac así hay un hotel ahí hay un hotel ahí detrás de la Basílica así hay un hotel que se llama el Tepeyac allí me quedé iba a dormir en ese hotel ahí nos quedamos en el Tepeyac ah pues ya de allí ya le pagamos a alguien para que lo llevara hasta allí los iba a venir a traer a alguien hasta la frontera que nosotros íbamos a pasar por Piedras Negras por allí entonces allí allí fue que que yo conocí la Basílica perdón la Basílica de Guadalupe bien bonita la iglesia es chulada no soy católico ni nada pero es una chulada ah pues y allí nos fuimos a comer los mejores tacos que me he comido yo son los tacos de la calle en México allí detrás de la Basílica allí venden unos puestecitos de tacos que rico pues allí comimos y cenamos el siguiente día los fueron a traer como a las 3 de la tarde y de allí ya íbamos en carro nada más yo ahí no supe ni por dónde iba pero unos rótulos que leía yo que veía que decía allí este para para Monterrey que todo eso pues entonces llegamos a Piedras Negras a ver desde que yo salí de El Salvador un huevo más de alguno de un comentario me va a poner mal educado no se habla con la boca llena chancho come bien ah pues me voy a seguir llevando en el viaje ojalá y pasemos el camino está duro miren llegamos a Piedras Negras y en una semana en una semana acá ahorita ocho días desde El Salvador hasta allí en ocho días pero de ahí ya contrataban a la gente ya buscabas ya iba yo con el que me había ido a traer era el que me iba a hacer el cruce el que iba a pasar caminando entonces ya estaba que yo sí o sí tenía que mandarme en un en un vuelo en un vuelo privado un viaje pues que no podía fracasar ese viaje no podía regresar entonces bueno nos sacaron allí dijo no ahorita no estamos pasando a nadie porque en esos días no sé que es lo que había pasado aquí en Estados Unidos pero que la frontera estaba súper asegurada súper súper asegurada creo que en esos días como que le habían quebrar el nante a a los amas creo creo que por esos días fue ah pues y fíjense que bueno estuvimos allí otros ocho días los andaba moviendo de casa en casa como el mono de rama en rama de casa en casa que los movían de un lado los movían para otro bueno en total que nos dijeron este bueno hoy sale viaje dijo el vato fulano 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 dijo alítense que se van ah pues y a mí no me habían dicho iba hasta aburrido estar allí pero ellos mandaban yo en lo que estaba allí yo preguntaba ahí quien es el más gallo aquí para pasar gente el que sea más cosa seria que no fracasa y me decían el flaco el flaco el flaco toda la gente decía el flaco me había hecho chero pues del que cuidaba ahí ah pues el flaco el flaco ah pues y yo dije pues me voy a esperar con ese pero en vez de estar tantos días allí no me movían y dije yo con el primero que salga le voy a decir que me manden que ya me quiero ir y mandaban quizás como a probar porque el chamaco él dijo él fue sincero y dijo miren dijo yo me voy a llevar nada más doce doce se van a ir conmigo porque este es mi primer viaje con gente dijo yo he cruzado dijo pero no gente yo he cruzado como mula dijo las mulas son las que traen un saco de monte en el lomo pero monte de uno que es lo de ese dije yo pues si este vato pasa de ese monte es bueno para que no lo hayan agarrado es bueno dije yo aquí me voy bueno me colé con él le dije yo vámonos pues pum pero para eso tenía que bueno cuando llegué cuando llegas que te agarran los ya encargados de pasarte te piden un depósito entonces a eso ya había pagado yo 500 dólares para que me dejaran cruzar que por cierto un amigo que se llama Benjamín Torres fue el que me ayudó saludos al viejón Benjamín porque cuando yo armé viaje me dijeron miren eso es lo que le voy a decir también usted que está al otro lado que no está aquí todavía no se deje dar paja no se deje dar gancho que le digan venite ya cuando usted es ahí en el camino yo te voy a ayudar paja ya cuando uno está allí no le ayudan no voy a decir quiénes va pero hubieron dos personas que cuando yo le hablé a mi amigo y le dije yo ey fíjate que me voy a ir para allá ¿quién te va a echar la mano? me dijo ya le dije yo tal me dijo grabate mi número cuando estés en la frontera me llamás porque ahí vas a verme te van a dejar botado me dijo y mire que he dicho como que lo sabía dicho y hecho me dejaron botado las primeras personas que yo le llamé no me contestaron bueno mi amigo me contestó y ya a nombre de quién mando dijo el primer pago ya le dijeron tal jula no estás pum lo voy a mandar 500 pesos en tres días le dijo te vamos a estar llamando para que deposite lo otro porque ya en tres días está en San Antonio este pollo le dijo a que si le den a uno pollo ah pues y miren fíjense que que bueno ya se van a cruzar dijo los fuimos en un bus hasta buscando para la frontera llegamos al famoso rillo el famoso rillo este el rillo bravo de bravo ese rillo fíjense ese rillo es bravo traicionero es ancho el desgraciado por parte porque donde lo crucé la segunda vez me daba risa sinceramente miren la primera vez el que el guía el guía venía abajo y aquí los vamos a cruzar dijo todos quitándose la ropa yo llevé con un blue jean y una chaqueta una jacker una suera lo que quieran llamarle un suéter de blue jean también pesaba la babosada bueno me quité la ropa me quité el pantalón me quité los zapatos y los han pegado una bolsa yo para nadar no me ahogo soy pez plomo entonces yo bueno le di me crucé el rillo al otro lado los que no podían nadar los iban a pasar en un neumático así en una llanta y una chamaca que venía ahí también con nosotros y unos dos mexicanos y una salvadoreña que ellos llegaron ahí en las casas donde estábamos y día de una vez hicieron viaje también y a la chamaca ya estaba como de unos treinta años que ya la señora señorona así reventada se veía la verdad si es que es verdad reventada de cansancio del camino no de reventada porque estaba hecha leña no 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 entonces dijeron bueno ella no puede nadar la vamos a pasar así los que no pueden nadar en esta llanta y los que pueden nadar tírense así pues esperando nosotros que podíamos nadar pum para allá esperando a los de la llanta estábamos cuando oíamos el ruidito como que eran vacas al lado de arriba así a la orilla del rillo porque era un sacatal que había así a la orilla de los rillos de sacatal y miren no van a creer que cuando acordamos venía una lancha allá arriba y la lancha venía porque venían vigiando esa lancha esa lancha la venía siguiendo la migra así por la verera y lo grita el guía a nosotros la migra si así los teníamos mira si ve si ve atrap amarrándome a los zapatos estaba yo cuando dijo la migra como que era iguana para el rillo otra vez para atrás man pum todos los que los habíamos cruzado los habíamos cruzado seis y los seis para 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 tirarlos otra vez para el lado de México porque la migra no se mete el agua si los agarraba lo hubiera deportado para El Salvador o tal vez me hubieran dado papeles antes no sé pero que yo no me dejé agarrar a mi migración no me agarró migración se dio cuenta que yo estaba acá en Estados Unidos hasta que yo metí los trámites de para mi residencia gracias a Dios y gracias a la María que eso se lo voy a contar en otra historia entonces fíjense que nos regresamos y yo iba iba nadando así y no no avanzaba a medio a medio yo hice intenté nadar bajo de agua cuando ya no aguanté en brasear porque la ropa mojada pesaba y los zapatos intenté nadar bajo de agua como nadan los chuchos así así y fíjense que cuando yo hacia abajo me agarro un remolino porque ese río es traicionero arriba se ve como que es lago bien bonito no se ve que es corriente de agua pero abajo chifló un perro que tira y solo abrí los ojos yo así yo ya para abajo yo dije que se iba cerrando la peseta allá y solo vi pasar así las patas de uno de los que iba ahí conmigo y me agarré así de la pata y me pegué el impulso para arriba y ahí fue que ya él se asustó pues porque lo jale a él también entonces y ya ya logré salir a la orilla y ya cuando me paré ya me daba el agua aquí al pecho y ya él me dijo casi me ahogás a mí también no freguésme pues los dos los íbamos a ahogar porque yo por no ahogarme allí iba a quedar yo no estuviera contando la historia pero dios tiene un propósito para cada uno y el propósito de dios era que yo llegara saben por qué porque estoy aquí entonces y fíjense que bueno ese día dormimos en el monte al lado mexicano hicimos juego y allí dormimos en el monte el siguiente día lo fueron a recoger en un carro y lo fueron a tirar como a unas cuatro horas de donde íbamos a cruzar más largo de donde íbamos a cruzar de primero entonces y cuando llegamos allá al río a quitarlos la ropa íbamos todos a quitarlos la ropa para tirarlos al río y dice el guía no dijo si aquí solo quítense los zapatos ni a las rodillas lo llegaba al agua ni a las rodillas en esa parte decía seco, seco, seco así que hay un pedrero del diablo pero que es pedrero pero seco, seco, seco el río bueno allí cruzamos lo brincamos el cerco y dijo el guía bueno bienvenido a los Estados Unidos dijo aquí es Estados Unidos y ya empezamos a caminar en el desierto y llevábamos un galón de agua cada uno pues venían dos chamacos del Salvador y un guatemalteco que eran los cheros que yo había hecho que eso veníamos juntos ah pues y fíjense que uno se veía así bien choleto bien mamado bien como que iba al gimnasio y cuando lo brincamos la primera cerca después del río encontrás cuando caminás un buen rato encontrás un cerco encontramos una cerca pues que había que tirársela pues viene el brandy modundo y tira la pichinga para allá al otro lado y se le explota la pichinga de agua y se le explotó la pichinga de agua y nos faltaba caminar toda la noche ese día íbamos a caminar porque se camina en la noche íbamos a caminar toda la noche íbamos a dormir en el día si se podía dormir y en la siguiente noche íbamos a caminar pues miren empezamos a caminar y aquel chamaco ya como llevamos unas cuatro horas caminando y que ya no aguantaba la sed que quería agua pues como yo llevaba yo siempre he sido buena gente yo le iba dando del agua que yo llevaba pues viene que cuando ya llegamos a dormir que íbamos en la mañanita que ya íbamos a dormir ya porque ya no podíamos caminar a esa hora porque ya no se puede y ya nos dábamos agua mano cuepullas y hacía gatas miren en medio de los matochos que hay allí fuimos fuimos a buscar agua porque el guía dijo que había unos charcos que se hacían ahí cuando llueve pues y miren hasta las rodillas de puro lodo para poder limpiar así agua y meter el agua así la pichinga llenar la pichinga y aquella un tufalodo mano cuepullas un tufalodo yo me tiraba unos pedos después que el vivo lodo el vivo lodo el vivo lodo no ese viaje para mí yo sufrí en ese viaje sufrí en el modo de que de que caminé bastante y y hambriamos también bastante por eso yo hoy como porque cuando hay hay que comer cuando no no puede comer uno yo les digo cuando uno está vivo tiene que comer porque cuando se muere se le quita el hambre a uno si ah pues y fíjense que bueno para no hacerle tan larga la historia caminamos dos noches un día y en total fueron tres noches las que caminamos y llegamos el siguiente día ya es la mañanita que los iban a recoger pues el dichoso guía se perdió de donde íbamos a salir por ir viendo las luces de una ellos se dirigen por las torres viendo las torres y salimos en otras torres no en las torres que él decía aquí íbamos donde los estaban esperando ahí fuimos a salir pues esperamos como tres horas para que los llegaran a recoger allí cuando llegó el chamaco del carro dijo vaya todo pum pa 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 súbanse pues el carro era un kitkat que es cabina y media y dijo wey fue este flaco como yo venía flaquito pues yo era más flaco que lo que soy vaya este flaco que me está abajo dijo y me estamparon abajo en la parte abajo abajo y me encaraman a la mujer así encima suerte me encaramaron a la mujer así arriba luego arriba otro arriba otro éramos doce doce en un carrito y mire y se trepan tres en la paila allá atrás acostados se acuestan tres y no vayan sacando las manos como que les dijo señalen mire ve en la luz así los babosos haciéndole así con las manos y venía un carro como saben que a veces aquí andan los policías que andan en carros particulares que no aparecen patrullas y solo dio la vuelta y dijo el bicho el chamaco que los iba a ir a traer dijo aquí si ya los llevó dijo si el que el que se como puedan levanten ese día y los que van acostados dijo porque aquí y síganlo a mí y sigan a este el que se queda aquí lo van a mandar para su país mire y no van a creer que fíjense que en una curva se le apagó el carro al chamaco porque la policía le apagó el carro a ver como hace fíjense le apagaron el carro al chamaco apagadito y se fue a estrellar a un palo y mire la chamaca quedó trabada entremedio de los dos asientos los otros se quedaron ahí todos tontos yo como iba abajo no me golpeé mucho pero yo me salí por la venta por el parabrisas pues como el parabrisas se quebró por allí me salí yo y me corrí por la montaña y yo dije yo voy a seguir esto bruto llevaba espinas en el pecho lo que hijo de puya llevaba de todo yo a que no me agarraran iba y miren los que quedaban ahí se quedaron golpeados de los doce solo cuatro seguimos a los guías los cuatro y de los tres que venían conmigo de que los habíamos hecho chero solo dos del salvador solo dos pues miren que logramos logramos ese día en la noche estuvimos ahí perdidos pasamos por los ranchos de los que van a cazar gente en Texas tienen ranchos donde van a cazar y ya Dios lo guarda uno en ese camino porque sí que el guía ese el que los ha habido a recoger se fue a jampar a un rancho allí miren y se robó un carro y se fue a traer otro carro para irlos a traer un carro que andan los cazadores como los de África que les ponen así unas sillas de arriba pues se fue a traer ese carro y como bien no había nadie y de ahí los fue a buscar a nosotros y así llegué yo allí a San Antonio entonces ese viaje no es fácil y hoy está peor hermano hoy está peor ah pues a modo que cuando ya llegamos allá a la casa al apartamento donde los entregaban ya le llamaron le llamamos y no contestan yo todavía confiando que los primeros que por ser bien allegados familia decía yo que me iban a ayudar y no que no me contestan el teléfono otra vez y no ya valiste y como estaban bravos porque habían perdido el viaje pues perdieron ocho ocho gente o sea era ocho ocho gente que no les iban a pagar entonces ellos estaban bravos y para más colmo en lo que nosotros andamos perdidos allá cayó el flaco también y lo agarraron a él y a todos los que traía como treinta y cinco que traía decían ellos ahí pues contando ellos ahí y por eso estaban bravos así es que no veía empiezan a a los que no los contestaron los teléfonos los empiezan a pegar pechadas mano que los iban a dar a matar decían ellos y no pagaban pues y miren y yo le dije yo al chamaco dame chance le dije yo le voy a llamar a un amigo si ni tu familia te quiere me dijo y te va a querer un amigo solo dame una chance le di una llamada nomás y me y me y me dio la llamada le llamé yo a mi amigo pues ya había hablado dos veces y los dos números que había llamado no me habían contestado pues mi amigo me me contestó y ya me dijo y que pasó y ya le dije yo mirá este que necesitas que mande ya estos vatos me están golpeando le dije yo y ya le dijo pasámelo me dijo y ya le dijo que no estuviera que les iba a pagar que no estuvieran jodiéndome entonces y ya y me dijo el vato el que los tenía ahí vos mirá me dice ese si es amigo mirá me dijo porque yo me dijo yo no hubiera hecho cargo de vos me dijo yo hubiera sido tuchero pero ese si te quiere como tuchero por eso estoy agradecido con ese amigo amigo mío ahí está Benjamín Torres es que yo si digo voy a decir voy a decir con nombre y apellido así y miren bueno ya me dejaron me llevaron me fui para el zorrillito que les dije para Houston y de San Antonio me fui para Houston me fui a traer un chero ahí del tránsito ese no me acuerdo como se llamaba entonces me fui para el zorrillito el que ya les conté en la historia primera no en la segunda ah pues y después mírenme bueno me vine para para Maryland bueno ya les conté me vine para Maryland pero no les conté lo que me pasó en Maryland eso me lo voy a contar después para que ustedes no confíen uno por confiado le va mal por confiado ustedes han oído esas tandas cundinas que les dicen o sociedades han oído de eso va quédense pendientes porque en la otra historia les voy a contar lo que me pasó va así que ahí están ya saben si les gusta la historia de la travesilla de Bartolo y esto es vivido esto no es paja esto es vivido y se los he dicho con lugares para que vean y no los he buscado en Google ni nada vividos de mi historia yo 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 tengo para escribir un libro lástima que yo no tengo tiempo para estar escribiendo pero yo tengo historia yo sufrí para estar en este país sufrí bastante pero gracias a Dios como les dije encontré la persona que ha sido mi soporte y la que me ha ayudado porque si ella no me hubiera pegado mis coscorrones todavía me monta duro pero así soy feliz yo si ella no no fuera así conmigo yo yo ya estuviera o deportado o estuviera preso aquí o a ver o ya me hubiera muerto a ver que de verdad yo siempre lo he dicho la amarilla fue la luz al final del túnel para yo así que después les voy a contar una la siguiente historia si ustedes quieren oírla de cómo fue que yo me bajaron en Maryland y y de cómo la amarilla con nombre y apellido se llama Oscar René Morales de Juez Puyas si y si ojalá hay que vea él y vive en Cantón Casas Nuevas de ahí es si es que a mi madre le ria está y si así me echo enemigos de no importa pero yo lo voy a decir con nombre y apellido ah pues la amarilla hizo una buena obra en mí prácticamente me abrió los ojos y gracias a la amarilla mis abuelos que me terminaron de criar tienen su casita no porque me he dado la plata va pero fue la que me dijo mira vos pasmado ayudale a hacer la casa a tus abuelos no que ahí andan posando porque mis abuelos vivían posando pero esa va en la otra historia así que ahí estamos y y Gracias.